Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo Batman, capítulo número 23 Bueno, en el capítulo anterior tenía que escanear unos helicópteros y ya logré escanear el helicóptero que correspondía ¡Este! Yo estaba super lejos ¿Y ahora qué tengo que hacer? La verdad, no sé ¿Cómo ven? ¡Vámonos de acá Batman! A ver, supuestamente hay que fijarnos en la misión acá A ver Ok, hay que recuperar un transmisor acá Y eso están en los helicópteros Hay que seguir analizando Tengo que fijarme muy bien Supuestamente ese helicóptero de allá, ya está, ¿no? Oh, tengo que engancharme a ese helicóptero Oh, yeah Tengo que engancharme a ese helicóptero Esa es la misión, ok, ok, ok Muy bien, me tengo que enganchar a ese helicóptero, esa es la misión Y ahí vamos Descargar el programa Muy bien Muy bien, señores Bueno, ya vamos a enganchar a Talia A Talia, a Talia, a Talia, a Talia Que es, supuestamente, la novia De Bruno Díaz Obtiene acceso a la Torre Wonder Ah No sé si tengo que permanecer colgado acá O tengo que irme, no sé, la verdad, eh Bueno, lo voy de acá Y vamos a la Torre Wonder El soundtrack es alucinante, señores Vámonos a la Torre Wonder A la Torre Wonder Waffle Allí está el símbolo de Batman Muy bien Ok, vámonos Uy, uy, uy Muy bien, señores Estamos llegando a la Torre Wonder Y llegamos, ¿no? Ahora tengo que ver cómo me infiltro Cómo me meto en la Torre Wonder, ¿no? Ok, cómo me meto a la Torre ahora Cómo me meto a la puta Torre, weón A ver A ver Oh, ya, ya, ya Estoy bien A ver Fíjense, en el mapa se me he puesto Ok, al revés Acá Ok, vemos Snipers Oh, bueno, chicos Más los de Snipers Así que vamos a ver ahora Si lo podemos Dar una pequeña sorpresita, ¿no? A ver Snipers ahí arriba El soundtrack me encanta, señores Súbete, súbete, Batman Batman, súbete No se sube Oh, oh No sabías que tenía el Boomerang Los Snipers son peligrosos Muy bien Creo que ya estamos en la entrada De la Torre Wonder Sí, señores Estamos en la entrada, ¿ya? Bueno, está bloqueado Voy a ver si puedo abrirlo Con el PlayStation Vita PlayStation Vita Muy bien Muy bien, lo abrimos No sé si esta será la entrada De la Torre Wonder Pero Pude abrirla, ¿eh? A no ser que haya un secreto por acá Voy a ver si hay una entrada ahí abajo, ¿eh? Esto está completamente cerrado La granja A ver, quiero ver si acá abajo Está que matan a los villanos Supuestamente acá, ¿eh? No, no puedo entrar por aquí Bueno, será por ahí arriba entonces ¿Pues no? No era por aquí, papá Era por allá ¡Vámonos, Batman! Muy bien Bueno, habrá que seguir acá, ¿eh? No puedo meterme aquí Dale, le doy dos por si acaso No sé dónde diablos estoy Espero estar en lo correcto ¿Y ahora? No, lo que tengo que hacer acá es esto Muy bien Acercándonos Espero estar en lo correcto, ¿eh? No, 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 no Chos, maricones Uno abajo Ajá ¿Cómo estabas con el Batibumeran, eh? Eso es lo bueno del Batibumeran Que les quita las armas, ¿eh? Uy, ¿vieron eso? Un negro ¡Negro! ¡Está ahí, negro! ¿Qué hay que hacer, negro? No hay problema, hay mucho negro en África No lo mates, boludo ¡Ay, mamá, vuelo! ¡Ay, mamá, vuelo! ¡Ay, mamá! 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 Gracias, Batman Por toda tu ayuda ¡Halp! ¡Ahora! ¡Mudalele! ¡No me dejaré! ¡Yo soy Batman! ¡Ah! ¡Toma! ¡Oh oh! ¡Esto no sirvía! ¡Ve como me achoro! ¡Uuuuh! ¡Está toda la mariconada! ¡Aaah! ¡Bota eso! ¡Aaah! ¡Ayúdenme con arma! ¡Me dejaré con el arma puto! ¡Oh oh! ¡Hay que quitarle el arma! ¡Ah! ¡No mames! ¡Abuelo! ¡Vieron cuantos llegaron! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Che maricón! ¡No mames! ¡No mames! ¡Abuelo! ¡Hay un chingo de güeyes con armas! ¡Oh no! ¡Hay un huevón con la pistolita! ¡Me acercate a ti bien! ¡Bien! ¡Oh oh! ¡No huevón! ¡Son demasiados eh! ¡Esa va a ser de las misiones más difíciles! ¡Aaah! ¡Es que tiene el puto! ¡Woo! ¡Sale ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh oh! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Falta de puto ahí! ¡Muy bien! ¡Aaah! ¡No! ¡Le quite! ¡Muy bien! ¡Woo! 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 ¡Aaah! ¡Woo! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ventro Pegaso! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No podré haber perdido el canal! ¡Lasga la salida! ¡Sdrange va a matar a todos los que ha enviado aquí! ¡Lasga la luz contra la luz contra la luz contra la luz! ¡Se llama el protocolo 10! ¡¿Que querríamos hacerse eso? ¡Para aquí! ¡Estoy después de la salida! ¡Suscríbete al canal! Ok, 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 ok... Matamos a toda la banda aquí, eh... Vean el mapa donde tenemos que ir señores... ¡Sí, sí, sí! Es un mágico, ok, vamos para adelante Eh, no Hay que abrir por acá Hay que meternos por las alcantarillas Donde huele a caca, ahí Acercándonos poco a poco al final No, mucha gente me dice, ¿estás por el final, Duxa? A ver, dirigiendo el... Ok, estamos perfectos, señores Como esta mierda tenga copio y ra Ya saben lo que voy a hacer, ¿no? Vamos a dejarle todo el audio ¿Pero quién carajo vive en esta casa de mierda? Ok, ya sé lo que hay que hacer acá Parece que... Ay, tendría que hacer esa porquería de... De las cuerditas, ¿no? Sí, 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 sé cómo hacerla Poco, no mucho A ver Ah, oh, ahí Oh, 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 oh Bien Papá Ok, que viene en el mapa Casi cerca Tengo que... De frente A mi izquierda Ok Esto es fácil Esto puede hacer Por acá Por acá, por acá Símbolos, bien Muy bien Señores Creo que lo hicimos Estamos en la puerta Sí Hay una puerta detrás mío Aquí abajo Bum Ok Vamos a ver Esta basura de acá La que de verdad no sé cómo matarlo Habla con la enfermera Símbolos, soy yo Símbolos, soy yo Símbolos, soy yo Tengo tiempo Es increíble Es increíble Back there Primero Jokers Men Came down Here And Started Setting Camp I Did What You Said And Hid But What What happened There were guards You know The ones that work for strange They came down And started killing everyone It was a bloodbath It sounds like strange Is trying to cover his tracks You seem to be good at hiding doctor Stay here and do it again I'll deal with the guards in that room Mmm Oh Dios Vean Son ocho huevones armados Vamos That's the last one Area secure Mmm Tiger 43 to tower The roof is secure All the inmates are neutralized Well done Protocol 10 is progressing Yeah As we move into the final stage of Protocol 10 I would like to congratulate all Tiger forces on this wonderful achievement As I look at the screens and see In front of me I can see that we are rapidly approaching fatalities of 22% My projections show that within 3 hours every single inmate of Arkham City will be dead And Protocol 10 will move into stage 2 By the end of the month new camps in Keystone and Metropolis will open each modeled after Arkham City You should all be proud of your part in this We are the solution this world needs We are the future Sube Mientras no digan Es que está Batman Todo perfecto Ok Oh oh Fue una mala idea Mientras ahí Uh Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Señores Son solamente 3 4 Estos hombres son 4 Y esos 4 si me los puedo tumbar Tengo que tener mucho cuidado nomás Que no me Toma toma Muy bien Uno abajo Oh oh Sube 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 Oh me encontraron No puede ser No puede ser Acá otro más Muy bien Vamos vamos Estamos perfectos Uno más Bien Bien Muy bien señores Hemos acabado con todos Y la musiquita de Batman A ver Ok parece que hay que usar este elevador Parece que hay que usar este elevador Mis queridos amigos zapatones Digo yo Tal vez si Tal vez no No se Bueno parece que Hay que hacer algo acá Pero no tengo la mínima A ver A ver Que dice el manual Infiltrarse en la plataforma de observación de la torre Wonder Para obtener el protocolo 10 Ok prácticamente Eso debe estar aquí abajo ¿No? Digo yo A ver No Nada No me sale nada Bueno pues gente Esa que dejamos esta parte de gameplay Así que me despido Fitdux Activa Like favoritos Comenta Y apenas vea como meterme ahí Lo subirá a youtube Nos vemos Hasta la próxima Chau